Hoy estamos en el KIN 142 12 IK. Este es un poderoso tiempo. Vamos a activar toda la fuerza del calendario revolucionado que nos permite alcanzar los objetivos más elevados de nuestra existencia para poder estar aquí y ahora en la plenitud de tu ser. Consciente, amoroso, que ayude a la trascendencia humana y planetaria. En este día KIN 12 IK, el numeral 12 nos habla de la colectividad, de ese circuito social en el cual tú te desarrollas, te desenvuelves. Va acompañado este día por el IK, que es un glifo, se traduce como viento y entonces es un glifo blanco asociado con el elemento aire. Y tiene que ver con la absorción del aliento del gran espíritu a través de la boca. Y en esa conexión profunda, tu mente se abre a recibir la energía pura y trascendental. Para que tú hablar sea una expresión de la armonía, la belleza, la luz, la sabiduría que tú tomas de los reinos superiores y que lo haces manifestar a través de lo que dices, la forma en la forma en que te expresas, las invocaciones, oraciones, afirmaciones que utilizas. Pero en este día cuando unimos 12 IK, significa que ese poder de tu verbo positivo conectado al espíritu, tienes que entregarlo a la comunidad como un bien que se comparte. Así que es un día precioso para hacer un círculo de oración, un círculo de invocación, para que todos empecemos en una oración, para donde se utilice el verbo. Es en esta unidad donde el verbo constructivo, la palabra santa, la idea que se expresa, va a ayudar a que tu circuito de seres que te acompañan alcancen una vibración superior en lo que nosotros llamamos el campo unificado de la creación. significa que cuando tú compartes la belleza, la pureza, la grandeza de tu ser, tú ayudas, contribuyes a que la emanación de vibración del grupo se vaya elevando más y más. Entonces, si tú compartes algo bello, algo bueno, tu verbo sagrado, vas a ayudar a que ese campo unificado de los seres que te rodean se eleve. Y de esta manera, construyes la nueva vibración planetaria. También, al ser un día, 12-IC, es excelente para hacer círculos de palabra, donde cada una de las personas que comparten su palabra, lo diga desde el amor, desde la conciencia, para que todos los ahí presentes puedan amplificar su visión, entrar en una comprensión superior, en ese estado de compartir la palabra, en un estado de conciencia armónica, va a elevar también la vibración de la colectividad y de cada uno de los miembros en particular. Vamos a comenzar a respirar este día, donde honramos al elemento aire, blanco, puro. Respira sintiendo que vas ascendiendo, en esas espirales que te elevan en la verticalidad, donde tu espíritu se expande, se expande, para alcanzar una hermosa vibración, donde te sientes armónico, donde te sientes reconectado con el flujo de la energía primordial. Respira, siéntelo. A través de tu boca absorbes el aliento de Dios, la emanación primigenia que la fuente creadora te transmite eternamente. Pero en este instante santo, nos hacemos conscientes de esta nutrición sagrada. Respira. Respira. Este día me hago consciente del poder de mi palabra. Con su fuerza sanadora. Con su energía compasiva que hace resonar en los corazones el amor puro que nos sostiene a todos y a cada uno. utilizo mis palabras con empatía, comprensión, dulzura, ecuanimidad y prudencia, sabiendo que estoy dentro de un colectivo humano con quien comparto la palabra sanadora, el verbo sagrado que reconquista el bien, la dicha, la paz y la armonía para todos. Y vamos a decir la afirmación, mi palabra santa es medicina para los demás. Mi palabra santa es medicina para los demás. Pongo atención en el uso de mi palabra para traer el máximo bien al mundo. Me abro a un círculo sagrado de seres que comparten la palabra. Me abro a un círculo de seres que compartimos la palabra. Me abro a un círculo de seres donde compartimos la palabra. La palabra santa, sabia, justa, ecuánime, prudente, que traigan para toda la colectividad la armonía, la claridad y la lucidez para elevarnos más y más a las dimensiones eternas, puras y perfectas. Respiro al gran espíritu y lo comparto en mi palabra. Respiro al gran espíritu y lo comparto con mi palabra. Respiro al gran espíritu y lo comparto en mi palabra. Yo soy uno con la voz de Dios. Yo soy uno con la voz de Dios. Yo soy uno con la voz de Dios. En perfecta paz, armonía y belleza. Únete a la venerable abuela Naquí para profundizar en el calendario sagrado maya a través de sus cursos en las aulas virtuales de ahawspirit.com Te invitamos a seguir su sabiduría a través de sus redes sociales y suscribiéndote al canal de YouTube de Ahawspirit. ¡Gracias!